¿Para qué sirve la metropolitana? El miércoles pasado el dasnevista Castril, invitado en TN, desnudaba a una trampita marquetinera del publicista del PRO, Durán Barba. ¿Cómo puede distinguir uno que le puede pedir a un policía federal o que le puede mandar a un policía metropolitano? O sea, ¿el policía metropolitano se va a abocar solamente a las tareas preventivas? No, 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 tiene pleno poder de policía. Lo que le puede pedir a uno es exactamente lo mismo que le puede pedir al otro. Pero sí hay que entender que todavía la policía metropolitana son poquitos en la calle. El tema de la semana, el tema del día, tiene que ver con el temor, con el problema de la inseguridad que vivimos los argentinos, en este caso los porteños, la metropolitana, la federal. ¿Quién se ocupa de nosotros? Hoy hay muchos lugares que es tierra de nadie, que están a la buena de Dios, entre ellos muchos hospitales, plazas públicas, colegios. Pero antes que nada, por las noches, yo quería hacerle una pregunta. ¿Estos muchachos son reales o son actores? La policía metropolitana son reales. Si hay que entender que todavía la policía metropolitana son poquitos en la calle. ¿Estos muchachos son reales o son actores? La policía metropolitana son reales. Y los otros son actores. Yo digo, en este momento, en el hospital, puede haber víctimas. Y los tenemos acá. Es un mamarracho. A mí, realmente, como porteño y como vecino, me da asco. Tanta mentira organizada. ¿Cómo anda? ¿Bien? Preocupado. Muy preocupado estoy. Estamos empezando otra nueva noche, sin policía mañana en las escuelas. Estoy muy preocupado con eso. Bueno, por esta situación. Y porque no puedo entender qué les pasa por la cabeza que toman esta decisión. La policía metropolitana son reales. Y los otros son actores. Yo digo, en este momento, en el hospital, puede haber víctimas. Y los tenemos acá. Preocupado. Muy preocupado estoy. Estamos empezando otra nueva noche, sin policía mañana en las escuelas. Yo no entiendo muy bien qué función cumple la metropolitana. Son policías exactamente con las mismas funciones. Sí, por supuesto. ¿Puede detener? Por supuesto. Y las mismas funciones que un federal. No, no. Cree que no podía detener. No, no, no. Igual que la federal. Las mismas funciones. La policía metropolitana no puede estar en ningún lado. No custodia los edificios, porque no puede. No resuelve el problema de los piquetes, no, porque no podemos. Digo, ¿para qué está? ¿Para qué la crearon? Una policía que parece que está solamente para los cortos publicitarios, que indica el señor Durán Barba. ¿Estos muchachos son reales? La policía metropolitana son reales. Yo creo que hay una sola función que cumplen. La de cobrar multas. La de facturar multas. Es decir, tiene una función impositiva, antes que una función de custodia de la seguridad, ¿no? Cuando Videla redacta las famosas directivas de la lucha antisubversiva, octubre del 75, comienza diciendo que la finalidad de esta lucha es preservar, primero, la seguridad de los bienes. Fíjense qué definición ideológica. Han tenido un buen discípulo acá, por lo visto, que lo que le preocupa es recaudar. Si desde el PRO siempre se quejaban de que no les alcanzaban los efectivos policiales. ¿No es vergonzoso que lleven a dos policías de la metropolitana para montar un show mediático en el canal de Mañeto, en vez de estar trabajando realmente? La metropolitana es una fuerza de seguridad que tiene 10 meses en la calle, que puede hacer lo que puede hacer con los pocos efectivos que tiene. Y se está armando un plan de contingencia entre policía metropolitana y seguridad privada para tratar de cubrir la mayor cantidad de lugares posibles. Lo que pasa es que no da abasto. La policía no fue creada para esto. ¿La policía metropolitana no va a poder dar abasto o no va a poder directamente cubrir esos lugares? Es imposible. No hay cantidad de policías metropolitanos como para poder cubrir la atención y el cuidado de nuestros chicos en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Insisto, si tenemos como recurso escaso la cantidad de policías, bueno, entonces asignemos con criterio... Pero antes que nada, buenas noches, yo quería hacerle una pregunta. ¿Estos muchachos son reales o son actores? La policía metropolitana son reales. Lo que pasa es que no da abasto. La policía no fue creada para esto. Que puede hacer lo que puede hacer con los pocos efectivos que tiene. Si tenemos como recurso escaso la cantidad de policías, bueno, entonces asignemos con criterio, asignemos con criterio... Vayamos al caso de la Villa 31. Fue muy clara la intención de Clarín en mentir descaradamente con respecto al accionar de la Federal en este caso. El título de Clarín del jueves fue antológico. Piquetes, caos y reclamos de custodia policial. Y uno de los recuadros debajo del copete, que tampoco mencionaba al muerto por desatención, crónica de un automovilista preso en una cola interminable. No hay que extrañarse desde ya. Si no se dedicaran a esto, tendrían que adentrarse en las noticias de la oposición que dirigen. No es la primera vez que una persona adentro de la villa necesita la asistencia urgente de una ambulancia, que las ambulancias no se animan a entrar sin custodia policial, sin custodia policial. ¿Sabes por qué se cortó la autopista, Ilía? Porque la gente protestaba por una persona que falleció dentro de la villa, porque tuvo unos ataques, unas convulsiones derivadas de su epilepsia. Y la ambulancia no entró. La ambulancia no entró. Y toda la policía y el patrullero mentira que no había violencia policial. El SAME hoy funciona de la gran 7. Funciona fantástico. Ahora, yo le puedo pedir a ellos, como dice la chica, que entre a una villa sin policía. Que entre a una villa sin policía. Otra muerte injusta más, ¿no? Una persona agarró una convulsión, 45 minutos tuvo la ambulancia, se fue, no ingresó al lugar, y la persona falleció. Lo que tenemos que destacar nuevamente es que estaba la policía en tiempo y forma en el lugar para acompañar. La ambulancia no quería entrar, no quería entrar. Quedaba casi a mitad de cuadra de donde tenía que ir. Que el señor que yo llamé para que lo atiendan, se estaba muriendo. Y estaba con convulsiones epilépticas. Por eso decían que había aparecido una policía también. Había, estaba así, estaba... Inclusive el oficial le dice, es acá nomás, doctora, y no, no quiso ingresar, no quiso ingresar. Ayer vivimos en la 31 de vuelta porque la policía penal no acompaña la ambulancia al ingreso a la villa. Y bueno, los médicos no tienen que mejorar la vida. Si la policía deserta de su responsabilidad, estamos complicados. Toda la policía y el patrullero mentira que no había vacilación policial. Inclusive el oficial le dice, es acá nomás, doctora, y no, no quiso ingresar, no quiso ingresar. Le hicimos tomar auxilios en prefectura. Cuando llegó hasta yo, ya falleció. Para cerrar, veamos cómo durante la sesión del viernes en la legislatura porteña, Ritondo embistió contra Tito Nena utilizando más que sólidos argumentos. La verdad, diputados, por favor, imagínese de docente a Tito Nena. Mire, ve a la cámara y ya siete, podrías un docente. Mire, ve a la cámara y ya siete, podrías un docente. Mire, ve a la cámara y ya siete, podrías un docente. Que alguien se lo imagine de docente. Si algún vecino se lo confiaría a su hijo a un docente como Tito Nena. Diputados, le pido, por favor, no hagamos alusiones personales. Le pido, diputado Ritondo, que continúe y finalice. Y finalice, diputado. Vamos a moderarnos, por favor.